Música Que par petardos de Ibrotilla Y bienvenidos a un nuevo unboxing del canal Y hoy os traemos el unboxing De estas cositas De los dos nuevos mazos iniciales Que se acaban de poner a la venta Digamos en España De Jokai Watch, del juego oficial de cartas Vale, hay que decir que en ambos mazos Creo que vienen 40 cartas Creo que vienen las mismas cartas Pero con alguna descripción diferente Ya sea una como si fuese Fantasqueto y el otro canónimas Aunque no es así No estamos seguros, pero en principio Hay descripciones diferentes Y ambas son la baraja básica La baraja básica Se compone de 40 cartas De las cuales, por lo que veo aquí 24 comunes, 14 raras y 2 billetes Y además tiene cada uno de estos dos mazos Con dos medallas exclusivas Para que todos aquellos amantes De la colección de Jokai Watch Pues que puedan coleccionarlas Las monedas Cada una de ellas es una baraja básica Lo que pasa es que han sacado Digamos dos modelos Entonces para que Si eres más fan de Flamileon Y quieres tener la gran idea de Flamileon Y Comajiro Pues tienes este modelo O si eres más de Yimanyan y Campandante Pues se compone esta Vale, también hay que decir Que cada baraja de cartas Viene con un tapete Para que puedas jugar En principio el juego dice Que es para dos personas O sea, una baraja de cartas En sentido que una baraja Puede jugar dos personas Aunque, no sé Supongo que Viva la imaginación Entiendo que Si tuviéramos dos tapetes Se podrían ampliar a cuatro Por ejemplo También nos hemos comprado Dos sobres Aparte También para hacer también En el unboxing Cada sobre viene con diez cartas Vale Y se supone que estos son Packs de expansión Es decir Vosotros tenéis la baraja básica Y luego podéis Comprar sobre esa parte Digamos Para conseguir pues cartas diferentes Que os den digamos Habilidades diferentes Que no vienen en la baraja básica Y son una expansión Del juego Por si no lo encontráis Donde lo venden Actualmente Tenemos que decir Que nosotros lo hemos comprado En el corte inglés De Castellana Madrid Si En el de Nuevos Ministerios Nuevos Ministerios Vale Por si queréis ir a posta A comprarlo Por lo que me ha dicho Ari hay bastantes Bastantes cajas Así que no deberíais Tener ningún tipo de problema De comprar Las barajas de cartas De cartas y de sobres Tenían Los sobres cuestan En torno a unos tres euros Porque luego no lo preguntáis Y la baraja Diecisiete Diecisiete Así que nos hemos dejado Treinta y cuatro Y seis Pues Cuarenta euros Así Así a lo tonto En fin Pues eso Que tenemos aquí Las barajas Vamos a hacer el unboxing Hemos también Antes de digamos De grabar Nos he ido sacando Planos de detalle Que imagino que os haré mostrando Y insisto Tengo ganas de ver Cómo son las cartas Cómo describen Y de ver Y de intuir Cuántas cartas pueden ser Porque imagino que vendrán numeradas No lo sé Porque Lo que me da que obviamente En la colección básica Aquí te vienen cuarenta Pero Estimo que por lo menos Serán Cien cartas A ver No hemos No hemos investigado Mucho Mucho Así que en cierto modo Esto Este unboxing Va a ser un descubrimiento Junto con vosotros De cómo funciona el juego De cómo son las cartas Etcétera Así que Tenemos ganas Yo de hecho Voy a abrir Dios mío Brody ¿Pero qué le haces? ¿Por qué lo destrozas así? Bueno Pues venga Voy a abrir La primera caja ¿Vale? Tengáis aquí Dentro Lo primero que encontramos Esto parece ser Cógeme la caja El tapete ¿Vale? Es el tapete De plástico Pero vamos Que para dejar las cartas Suficiente ¿Vale? Pero es un desplegable Bastante Bastante grande Cuidado a la hora de abrirlo Porque lo mismo Lo podéis cargar Aunque no existe Bastante bien el plástico Y aquí lo tenéis Que pone Aquí pones Mazo de descarte Mazo Creo que lo tienes Ah no Claro No lo tengo bien Aquí abajo pone Esta es la de tu jugador Y esa es la de tu jugador Y aquí pone Juego de cartas coleccionable ¿Vale? O sea Se reentiende Que aquí Este es tu mazo Y no sé Si estas serán vidas Como no los hemos leído El tema de instrucciones Pues no es a ver Decirte Bueno Vamos a dejar un momento Por aquí abajo el tapete Y vamos a ver Que cartas hay dentro A ver Aquí hay más cosas Espera Esto deben de ser las instrucciones Vale Las instrucciones Y las cartas vienen aquí Toma Vete mirándose Hay que decir Que me mola las instrucciones Porque recrean La ciudad de Florian Blanca ¡Hala! Que chulo! Bueno Primero Tenemos aquí La baraja de cartas La primera La de Yvanián y Capandante Hay que decir Que por detrás Vienen con el logo Lo que hay watch Y esas cosas Así que molan un montón Vale Y aparte Voy a ir dejando cositas Vale Para que os hagáis una idea Es que Y tenemos Las dos Medallas Medallas exclusivas Que tengo que deciros Que al menos La de Yvanián Tiene brilli brilli O sea Brilla Vale Y la de Capandante También La de Capandante También Toma Si quieres cortarlo No Tiene que tomar con cerdo Vale Va con cerdo Se abre Mira ves Se abre O sea Más juntitas Así con cerdo Vale Así que Luego sacaré Más en detalle Y esas cosas Pero aquí están Tanto la de Yvanián Con brilli brilli Como la de Capandante Con brilli brilli Y lo primero que voy a hacer Va a ser Primero Meter Como suena La de Yvanián En el Jockey Watch 1 A ver Si lo deja leerlo Si hombre Además que son Cuenas antiguas Vamos a ver Vale Y Vamos a meter La de Capandante En la de Yvanián En el reloj A ver Que lo meta bien Ahí está Los vecinos Nos están odiando Si mucho Vale Pues venga Voy a coger Ahora El nuevo Modelo 0 A ver Que es lo que hace A ver Que es lo que hace Hace lo mismo Cambia la música Vale Voy a ponerlo En posición 1 Deberías mostrarlo A cámara Tocas Vale Esa es la música De Guapo Si ¿No suena allí bañar? No ¿En serio? ¿En serio? ¿No tiene función nueva En el Tai Siro? No 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 O sea Hay que decir Que no tienen función nueva De hecho No se escucha El sonido de Yvanián No Oye a Yvanián Diciendo Estoy No 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 se escucha Aquí tampoco Y en el otro lado Tampoco 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 Aquí suena la música Y ya está Pero ya está Que raro Vamos a poner la de Capandante A ver Que tal A ver Vamos a meter la de Capandante Ponemos en la posición 1 Ya Yo cae guapo Y Hora de enfocar Y si lo pones en la posición X Y si lo pones en la posición X Posición X Vale Y en el 2 Nada O sea que no suena la voz Es decir Estas medallas están preparadas Para el Tokai Watch 1 De hecho Insisto Se puede ver Que obviamente Son obviamente diferentes Mira Tenemos aquí una de las Yo Motion Sí Que son verdes Y las ves al lado Y estas son como las antiguas Están preparadas Para el Tokai Watch 1 No para el 2 Para el Tai Shiro Ya ves A ver si te reconoces Eso no quiere decir Que no sean Súper ultra mega bolosas Súper bonitas Obviamente vienen con código Con brilli brilli Y esas cosas O sea Mola un montón Y por eso los hemos comprado ¿Vale? Porque somos unos fans de la mirada Y queremos tenerlas todas ¿Vale? Hola JorgePG En fin Vamos a abrir esto A ver A ver A ver Bueno Plastiquito al suelo Ya sabéis Lo típico Vale Yo también media baraja Y tú la otra media ¿Vale? Vale Venga Pues venga A ver Toma Que bien Lo primero que me sale Negatis Quito Llebañán Obviamente Que bonitas Tienen el filo así como plateado Hay que decir Que está muy bien cuidado Para que no te hagas daño Que los bordes de las cartas Están redondeados A ver Estas cartas son Un poco Al igual que las cartas Al fin y al cabo Están un poco inspiradas En las cartas Magic En el sistema de juego De las cartas Magic Y se entiende que estas Pues tienes que ponerlas Dobladas O sea Dobladas Ah Y hay otra cosa Hay otra cosa Te sale el número Aquí abajo Muy 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 pequeñito Sacaré el plano detalle Pero viene el número aquí abajo Y ya cuento que por lo menos Hay 134 cartas diferentes Y Bañán tiene el 156 Pues mira 156 cartas diferentes Por lo menos Y esto de 300 Entiendo que es la vida O... Si, si, si A ver Nos debemos la destrucción Y esas cosas Vale Pero Insisto El número Entiendo que hay Más de 100 ¿Cuánto me has dicho? A ver 156 por lo que estoy viendo Por lo pronto A ver Yo tengo a Y Bañán Que dice Endereza a Y Bañán Al final de tu turno No sé muy bien Para qué sirve Pero bueno Ah bueno Entiendo que la habilidad especial De la carta de Y Bañán Es que puedes Reutilizarla Todos los turnos Mientras que probablemente El resto tengan que esperar Sí Luego por ejemplo Aparte Tengo aquí A escalofrío Que lo tengo repetido Varias veces ¿Vale? Escalofrío El dibujo mola un montón Porque es como si fuese Super poligonal O sea Esta es realmente La de Y Bañán Y la de Capandante Que son las correspondientes A las medallas que vienen Con las cartas Yo creo que Estas son las especiales No Pero yo creo que tiene además Un plus Más 100 por tribu Es decir Si coinciden en tribu Puede ser mejor Déjame la caja De las cartas Espérate Porque aquí en la caja Ponía En la caja ponía Contenido una baraja Introducción Reconstruida por 20 cartas 40 cartas Perdón 24 comunes 14 raras Y dos brillantes Las dos brillantes son La de Y Bañán Sí Y la de Capandante Obviamente Obviamente Y esas dos brillantes Digamos que son súper especiales Mientras que luego Están las 14 raras Que no sé cuáles serán Las 14 raras Pero luego además Debe ser que Entiendo que por ejemplo Una puede ser Fristina UOLO 600 Porque Fristina No sé qué es ese 600 Tiene 600 Más 300 Esa es tribu guapa Cuando Fristina Gana una batalla Gira a todas las demás Yokais De la misma tribu Hola Qué bueno Vale Bueno Luego además Menciona esto Que vienen dos cartas De información Que entiendo Que son estas dos De aquí Esta de En tu turno Haces esto Y secuencia de la batalla Haces esto Mira O sea Como una chuleta Sí En tu turno Dice Despierta uno de tus yokais Recupera todas tus medallas Yokai Se entiende que juegas Con las medallas No, no Con las medallas ¿Valeas también? Debe de ser que sí Por eso tiene El tapete Tiene como circulitos Vale El de esta Tus yokais Roba una carta De la parte de arriba De tu baraja Que se entiende Que tienes el mazo De robar Sí Y luego Prepara tus yokais Puedes realizar Las siguientes acciones Colocar hasta dos yokai Entiendo que ponerlos delante Para que actúen Y hagan sus habilidades Potenciar Y o mejorar Tus yokais De alguna manera Que todavía no comprendo O jugar cualquier número De cartas de acción Y atacar También hay que decir Que vienen Por ejemplo Negatisquitos Vienen varios Vienen dos Al menos dos negatisquitos Noguíos Dos noguíos Enciélago Otros dos También he contado Dos escalofrío Dos suspicioni Vale A ver que más Yo por lo pronto Aquí cuento Dos cartas de acción No perdón Cuatro suspicioni Y luego Hay por ejemplo Tres capandantes normales Que no el de debil Este juego es muy interactivo Realmente No me he leído Las instrucciones No sé exactamente Como va Pero por lo que entiendo De que leer aquí De las cartas de acción Dice Lanza una medalla yokai Si el lanzamiento Es un éxito Despierta uno De tus yokai Y pon a dormir A un yokai adversario O sea Este juego Se juega Con las cartas Pero además Tiene la implementación De que tienes que jugar Con tus medallas De yokai Y tirarlas Como si fuera una moneda Este juego Tenía que haber salido antes Si Este juego Tenía que haber salido antes Si Pero si tienes Dos cartas de acción Entiendo que una Para ti Y otra para el oponente Si Bueno Luego Tiene dos Oye Pues de Fristina Hay más Pero de Fristina Ah no Vale Tú estabas mirando Granicia Pero de Fristina Yo tengo uno Y luego De Diables Tengo uno también Yo por aquí Dos Ala Pero y por qué Las tuyas pone cinco Y en las mías pone cuatro Oye Que Este Diables Hará cualquier cosa Para ser malo Es conocido como El aristocrata del malo O sea Hay dos diferentes Diables Hay dos diferentes De Diables Una que está como de frente Y en la descripción Dice Este Diables Hará cualquier cosa Para ser malo Es conocido como El aristocrata del malo Y este sin embargo Diables Obtiene más Te siente el poder Cuando te habla amistad Con un yokei De la tribu guapa Cuando te haya batalla Con un yokei De la tribu guapa De hecho Este tiene un cinco Aquí arriba El tuyo un cuatro Y además Este tiene como 600 Y el tuyo tenía 500 500 Sí O sea Dentro de la misma carta Hay de diferentes tipos Y Fristina por ejemplo La tuya Creo que da La habilidad O dice Digamos El bonus que tiene la carta Mientras que en el mío Dice Fristina puede congelar cualquier cosa Aunque le da frío Y le afecta El riesgo sanguíneo De hecho Explica también Tantos escandos fríos Porque hay un escandos frío Que aquí ponen cero Y aquí arriba un uno ¿Vale? Y el uno tiene 100 de vida En el otro tiene 200 Y el uno dice En la descripción Simplemente El escandos frío Tiene frío Puede espiritar Aquellos que llevan Mucha erota en verano O sea La tipa de la descripción Pero sin embargo El de uno Sí tiene habilidad Que dice Cuando el escandos frío Se pone a dormir Gira un yokei Espesario Por ejemplo Curioso Entiendo que Cuando los yokeis Están girados No pueden atacar Vienen dos de enciélago Y esas dos de enciélago Que vienen Son descriptivas Sin más Enciélago Te convertirá En un ermitaño Que teme salir a la calle Su especialidad Espiritar En las grandes ciudades Pero sin embargo Yo tengo un enciélago De dos Que básicamente Tiene 300 de vida El mío Tiene 200 Y lo que dice Enciélago No puede ser bloqueado Por yokeis De la tribu Guau O sea Esto es como Magic Que puedes atacar Bloquear los yokeis Y entiendo que tú Tienes determinado Número de vidas Y el contrato también Y se trata obviamente De quitar toda la vida Posís En la vida Por favor Brody Yo quiero jugar a esto ¿Nos grabamos jugando a esto un día? Yo lo veo Yo lo veo Y podríamos jugar una partida En plan Cuando aprendamos a jugar Vale Yo lo veo Si dejáis por ejemplo 300 likes Os prometemos Que en el momento que lleguen Tenemos 300 likes Y podamos Grabamos un vídeo Jugando Probando este juego En plan Jugándolo En plan tablero En plan A ver quién pega paliza a quién Y esas cosas Bueno Abrimos el segundo Vamos a ver Si ya estoy viendo Estoy terminando ya Yo tengo no guíos Tengo no gatisquitos Tengo esto para aquí Para atrás Y lo guardo por aquí Vale Estupendo Voy a Aquí Vale Ahí está Y ahora Voy a sacar Que también viene Otro tablet Otro tapete Vale Que este lo voy a dejar aquí Ok Luego vienen también Las instrucciones Madre mía Vamos a tener instrucciones Por parte doble Me pregunto Si vendrán otros Jugáis diferentes Por ser una baraja No lo sé Bueno Aquí viene Totalmente cogidita La baraja De Flamileón Y Comajiro O solamente vendrán Diferentes La carta de Flamileón Y la de Comajiro No lo sé Y obviamente Que ahora os voy a sacar Lo primero Las medallas de Flamileón También con Brigibri Y Comajiro También con Brigibri Hombre por supuesto Vale Pues bueno Vamos a meter Vamos a meter primero No creo que funcionen En el nuevo Algo diferente Vale Pero voy a meter A Comajiro Primero En el Yokai Watch Antiguo Siempre son guapos Sí ¿Cómo has ido? Todo me da vuelta Todo me da vuelta Bueno Pues Hoy no traigo la de Homosu Hoy traigo la de Hello Yokai Y metemos a Él lo dice Esto sí será valiente Sí Somos valientes Somos valientes Somos valientes Así Bueno Entiendo que Con el Tai Siro Lo único que hace Es la canción alternativa Pero de todas maneras Lo pongo Trae A ver Voy a meterlo Mete la de Flamileón Porque ya has metido No sé cuántas guapas ¿Sabes? A ver Pongo la posición una Bueno Pongo posición una Ya está Y ya Igualito Es un poco raro Cha 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 Bueno Bueno Pero vamos Ya os están enseñando Digamos Las medallas De Comagero Y digamos Flamileón Con más detalle Que molan también un montón Y para la colección Son impresionantes Ahora vamos a mirar El El Mazo de cartas De las otras básicas A ver si ¿Cuánto No me decías Que era Yvanyan? Yvanyan El 156 Vale Pues ya te digo Que Flamileón Perdón Es 155 Vale Y Comagero El 144 A ver Vamos a enseñar Estas dos Bueno aquí tenéis Son las dos brillantes Correspondientes a este mazo De cartas Y la de Flamileón Dice que obtiene Más 200 de poder Cuando ataque Pero debe atacar En cada turno Si puede Son distintas 500 Son distintas Las dos cartas Porque aquí Hay Cartas de acción Cartas de acción Que es Digamos Explosión de energía Que al final de tu turno Puedes enderezar Todos tus yokais Ay me encanta esta carta Mira dice La de Comagiro Dice Si Comasán está en juego Y despierto Cuando Comagiro Se pone a dormir Pon también a dormir Un yokai adversario Ah que guay Si Comasán está despierto Que guapo Luego por ejemplo También viene Benkei O bueno perdón B3NK1 Que no estaba en el otro Por ejemplo Que lo que dice Su cuerpo es mitad máquina Bueno simplemente En modo de inscripción Benkei no Si También viene Flamileón Que tiene el número 123 Vale Que simplemente Viene a la inscripción El rey de la selva Con una melena de fuego Llena a la gente De un entusiasmo desmesurado Deslumbrela Que no estaba en el otro Tampoco No 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 Todos estos no estaban En el otro Claro Comagiro Que esté en modo de inscripción ¿Comasán estaba en el otro? Ah no No estaba Tiene que estar aquí ¿No? Entonces Aunque es el género de Comasán Comagiro es más extrovertido Dispuesto a probar cosas No va a poner en el descripción Comasán Aquí lo tienes Que mono Comasán se trasladó a la gran ciudad Después de que el templo Que protegía Fuese destruido Para la construcción Está buscando un nuevo hogar Aquí está ¿Vale? Viene Viene Mochimacho Que también mola un montón Que dice Mochimacho es mono La mayoría del tiempo Pero no le enfadarse Su cuerpo Se resquebraja Y sale su cara De macho Muy macho Viene ¡Al caldero! ¡Qué chuli! ¿Vale? Un yokai Descuidado que lucha por una sartén en la cabeza Cuidado Puede hacerte Descuidado a ti también Sí Que igual ¡Pofi patitas tío! Me gusta más este matón Claramente Bueno, me alegro haber comprado los dos Porque la verdad es que estábamos dudosos Porque claro No sabíamos exactamente Cómo iban a ser las cartas Y tal Y hemos visto que había dos diferentes Solamente veíamos la portada esta Que salía o bien Flamileón O bien Yvanyan Y pensábamos que la única diferencia Sería esa Pero no Viene con cartas diferentes Nos daba un poco de reparo Que las cartas fueran exactamente iguales Salvo por la diferencia esta Y habernos gastado tanto dinero En unas mazas iguales Pero no Siná También está Siná ¡Qué chulo! Al quitarse la sartén Siná está desprotegido ante el mundo Pero no le verás Ni un moratón en el cuerpo Ni expresar dolor ¡Oh! Madre mía Eso es un machote Luego viene más BN3K1 BN3K1 BN3NK1 Pero BN3NK1 En modo chetado O sea Esta sale de la descripción Su cuerpo es mitad máquina Hasta podría considerarse El primer yokai ciborg del mundo Y ahora Este Cuando B3NK1 Ataca Tu adversario Debe descartarse De una carta potenciadora Que tenga en el juego ¡Ostras! ¡Qué guay! ¿Vale? Luego Deslumbrera chetada Deslumbrera obtiene más 10 de poder Cuando ataca O sea Se autocheta ¿Vale? Lo cual está guay Coma San chetado Coma San obtiene Más 200 de poder Si tú tienes a Coma Jiro En juego Y despierto Claro Entonces Se compaginan Porque claro Como esta dice Si Coma San está en juego Y despierto Es como que se van alternando Luego Mochi Macho También se cheta Y obtiene más 300 de poder Si cualquiera de tus choques Está dormido ¿Vale? O sea Te puedes hacer un doble combo De chetar a Mochi Macho Y que Coma Jiro haga girar Un yokai Si tienes a Coma San dormido Por ejemplo Entonces Cada uno podemos jugar Con un mazo diferente Igual que con las Magi Con estrategias diferentes Con estrategias diferentes Ostras Me parece que hemos hecho Muy buena compra Si, si, si Luego mira Que al caldero chetado Cuando al caldero ataca Roba una carta Lo cual está bien Puffy Batita chetado Puffy Batita no puede ser bloqueado Por Jokais de la tribu guapa ¿Vale? Porque es súper adorable Claro Es demasiado adorable Luego Siná chetado Cuando Siná gana una batalla Roba una carta ¿Vale? Y luego las típicas cartas de explicación Digamos Bueno pues procedemos a abrir los sobres Venga vamos a abrir los sobres A ver que contienen A ver tú uno y otro Dejame y yo voy si quieres Tú uno Vale Y yo el otro Venga pues nada Vale dejo las cartas por aquí Y vamos a ver Bueno aquí están los sobres Vale aquí según la Lo que pone la parte de atrás De los sobres Y el caldero Bueno tiene una baraja De 40 cartas coleccionables De Jokai Wars Y dos medallas Jokai para jugar Y cada pack de expansión Incluyen 6 cartas comunes 3 cartas raras Y una carta brillante No incluye medalla No incluye medalla Pero bueno También se entiende Que tienes ya una cantidad de medallas Aparte que no sabemos exactamente Cuantas medallas hay que tener Obligatoriamente Entiendo que dos Entiendo que dos Porque si no no vendrían Con el fuego Pero Y abres el cartoncito Y sacas de dentro Que viene el sobre A ver que no me lo puedo Mira la verdad que Me lo tengo que cargar Mira ahí ya está El sobrecito con las 6 cartas Vale Así que nada Yo voy a abrir ¡Ajá! Yo no me lo he cargado Que las cartas pone Caro pack de expansión 10 cartas Ah no Son iguales Estos si son iguales Sí son los citos Yo Brody es un bruto Pero yo voy a cortar Con las tijeras En plan bien ¿Sabes? Porque parece que Se abre muy fácilmente Mira Ya está Ya está Ya está Una conda Robo Nian Un cachuli Robo Nian Tío A ver Robo Nian Un robot Bueno esta es la noche Dada ¿Vale? Dice un robot Que piensa en la realidad En realidad Es Ibañan Quitando los movimientos robóticos Es parecido Es parecido Es inmejorable Bueno Aquí tengo a Robo Nian Yo no sé cuál es la que me ha tocado Enciélago Enciélago Vale Kapunki Me ha tocado A mí me ha tocado Enciélago Nochetada Con la descripción Nochetada Este enciélago Se te convertirá en un ermitaño Que tiene Bueno Que tiene mias ayer tal Cristina Que si estaba chetada Tentemacho no estaba Tentemacho no estaba No De las dos Un yokai macho Donde los haya Entrenó sin descanso En una montaña Para deshacerse de su pereza Luego 400 Revoca Nochetada Con 200 Capandante Nochetado Charlatón Tampoco salía No Que guay Me está tocando Una variedad muy chula Felizonte Brilli brilli Shiny Bueno A mí El brilli brilli Lo tengo por aquí Pero no quiero ver todavía Cuál es Felizonte Número 85 Cuando Felizonte Defienda Y se ponga a dormir Si no te quedan más De okais despiertos Tu albesario No puede realizar Más ataques Este turno Está guay ¿Eh? Interesting Este es simplemente de descripción Se ve que es no chetado No escuches ni una palabra de charlatón Solo sabe hablar, hablar y hablar No se le da bien escuchar ¿Qué te diré cuando me ha tocado la última? Casi diélago Aquí está casi diélago Chetado Dice después Ah no, no chetado Perdón Tiene 400 y demás Y Angi Gila Chetada Sí, sí, sí Angi Gila Chetada Dice Si tu albesario falla El lanzamiento De una medalla de yokai Contra Angi Gila Tú puedes guiar Otro yokai La chetada 500 Pero Me ha tocado Benocto No chetado Pero me ha tocado Benocto Alaa Qué morro A mí me ha tocado Pasodon Ahora por lo que veo Pero de los no chetados Con 100 y tal Dice Pasodon Es uno de los rivales de Cimbrón Cree que la Pombu Es el mejor tipo de alga Si es que tal cosa existe Luego Carte Pollo No chetado Que debe de ser De las menos chetadas del juego Cuando Carte Pollo Te eche el ojo Es que solamente da 100 100 y 100 O sea Sí En fin Te apetecerá quedarte Con las pertenencias De otra gente Me lo quedo También está Buzampa Con la descripción No chetado Siempre tiene hambre Y puede hacer Que le rujan las tripas A los demás Y eso es básicamente Todo lo que sabe hacer Y luego por fin Ha llegado aquí La brillante Que es ni más menos Que diables Diables No es para tanto Pero bueno ¿Qué número es? 72 Hay que decir Que todas Están mirando Todas las cartas Que me han tocado En el sobre Y todas La mayor número Es la 85 Sí En el mío también Mira El charratón Es la número 2 De hecho No viene ninguna Por encima Del 72 Yo creo O sea Habíamos acordado Que Yibañan Era 156 156 Sí Lo mismo Hay 156 cartas Sí Bueno No os parecen pocas No son pocas Precisamente Pero para que os hagáis una idea De toda la cantidad De cartas Que hay Hay que decir Que Yo nunca he usado Empachetado Wow Que guay Bueno También tengo que deciros Que de momento Han llegado Esto a España ¿Vale? Los dos mazos básicos Aunque por ejemplo Sí he estado investigando Y en Estados Unidos He visto en Amazon América Que hay Ya packs De con Digamos Con muchos más mazos Y demás Que salen uno Kyuubi Y el otro No me acuerdo Que yokai salía Pero volaba un montón Robonian Robonian puede ser En plan Packs ampliados Que también llegaban Cada pack de estos Medallas exclusivas Así que Entiendo que Próximamente Llegaran a España Sí Mira Negatalia por ejemplo Me ha tocado Negatalia chetada Y me gusta la habilidad Porque Cuando Negatalia Entabla batalla O sea cuando sale Aplear A menos que tu adversario Lance una medalla Yokai Y caiga boca arriba El poder del yokai adversario Es cero Wow O sea que Entiendo que el poder Es este de aquí De arriba O no O es este de abajo No lo tengo muy claro No Vamos a hacer una cosa Como ha dicho Brody antes Si dejáis 300 likes O más En este vídeo Haremos un vídeo Jugando Y explicando las reglas Y ya jugando la partida Para que veáis Como se juega Y lo subiremos En cuanto nos sea posible Y a ver quién gana Y a ver quién gana Explicando las reglas Y luego jugando Para que veáis Como se juega ¿Vale? En fin Nos despedimos de vosotros Tras este unboxing Esperemos que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y os haya hecho Tanta ilusión Como nosotros Con las cartas Apoyar con un me gusta Si queréis Que nos enfrentemos O si no juguemos Al juego de cartas Suscribiros Comentáis las cosas Que gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!